Ya sé por qué estás dudando Sé lo que vas a pensar Seré este un amor eterno Será un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender Que parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer El amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero Vivir Te mostraré lo que siento De lo infinito al final Pido tu mano El amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero Vivir A tu lado quiero vivir Cielo se vuelve gris Cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Dime qué Dime si no estás aquí Solo a tu lado quiero Vivir Solo a tu lado quiero Cielo se vuelve Cielo se vuelve gris 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 Cielo se vuelve gris